Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy estamos aquí en Happy Wheels Ah, ya les cuento que estamos en Happy Wheels Pero bueno, ya ahora sí vamos a comenzar con Happy Wheels Bueno, ya vamos a parar y ahora sí comencemos Antes de empezar les agradecería muchísimo que se suscriban al canal Ya que si lo hacen no se van a perder ninguno de los videos que yo suba Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el video Voy a escoger a el padre y el hijo Y vamos a comenzar Uy, ok, ya somos aquí Hay un señor con un casco ahí Y... Uy, yo pensé que tenía que saltar ahí Esto señor con casco Esto es como un ascensor, ¿no? Esto va aquí Caballito, voy a hacer el caballito Es muy difícil Ok Uff Ah, creo que tengo que caer aquí Ok Caballito Ay, yo sé por qué no... Un brazo Miren cómo le quedó Uff Esto es como la área 51 o algo así Ok Uy No, 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 no Uy, uy Acá hay alguien con una bazooka Ah, no, eso es un lanzacohetes Hay mucha gente que confunde los lanzacohetes y... Y las bazookas Vamos por aquí Y... Uff Vamos Creo que ahorita En la partida en la que me morí Eh, tengo que hierarme en la mitad Creo Y el niño se fue Ahora se lo partió Ya no le quedó colgando Uy, no El niño Bueno, pues Ahora Ahora esto es más liviano Ahora puedo hacer caballito Uff 3,60 Uy No Uy, no, 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 no Listo Me voy a quedar aquí Ah, creo que esto ahorita baja y se nota como 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 unas divisiones Uy, uy, uy Uff No No, 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 no Oh Ah, lo tenía que... Ah, ok Yo pensaba que tenía que esperar Ok Brass Urless No, no, no entiendo Me gustaría jugar los niveles online Ok, vamos Woo Spider-Man Spider-Man Ta-na-na Vamos Vamos a otro nivel Ok A ver Uy, tengo una escopeta Uff Se dispara con espacio Es como un apocalipsis zombie ¿Con cuál disparo? ¿Qué pasó? Me quedo como en el techo ¿Con cuál disparo? Ah, con F creo Que obvio, ¿no? Bueno, yo lo dejo así Ah, dispara solo Yo pensaba que yo tenía que disparar Ok Ok Creo que aquí se está abriendo una compuerta Ah, mire, mire cómo baila Hemos ganado Vamos a jugar otro nivel Ok, me veo que ya estamos en otro nivel Un tren Uy Creo que me tengo que quedar aquí A ver Uy Por eso no se va a ver Como es barata Rúenlo Como está No más Uy, uy Uy, la 360 Vamos Uy, no Aquí no me corta, ¿no? Ah, no Oh La llanta Voy a subir Oh No sé cómo es eso, pero Suéptico Y miren, niño, cómo quedó No, sí, yo lo voy a ir a la hueva No, no Me sacaron hasta la espina dorsal Y no Es que me destrozaron Uy, no Creo que tengo que escapar No, ya me morí Ya, ya me morí Mira, es que me pararon en dos Literalmente Esto está muy raro Uy Creo que tengo que entrar en ese bus amarillo A ver A ver Me voy a escoger otro personaje Porque ese no se puede Creo que es un oliviano Uno Uno que esté delgado Este, este Pero tengo que saltar para atrás Y Ahí está Ahora me tengo como que acostar Ah, listo, ya, ya entre Y bueno, ahora queda Voy a esperar Ok Ok Oh, my foot Uy, no, 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 no Ok No, no, no Ay, ahí ya estaba para ganar Bueno Digamos que gane, ¿no? Digamos O sea Mi corazón pasó Estuvo literalmente ahí en la meta Entonces Se vale, ¿no? A ver El último nivel Amigos Ya estamos aquí otra vez Coge uno de terror Porque, bueno No había jugado Ninguno de terror Ok Hasta ahora todo va bien Uy, qué susto Uy, si esto se empieza a poner raro Hay como una baba Toda Toda rara Parece chicle, ¿no? Parece Parece chicle Que ya se tragaron otra vez al abuelo Así que tienen en contra del abuelo Pero Siempre se tiene que morir Le entiendan algo Se lo comen Listo Uy, eso es como un corazón ¿Campasos? Creo que me persiguen No Uy 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 Ok No, no, no Pero es que otra vez Otra vez este No Aquí me voy a dejar el capítulo hasta aquí Gracias por ver el video No olviden dar un like Y suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que yo suba Pero para eso Tienen que activar la campanita De notificaciones Esto es completamente gratis Y bueno Gracias por ver el video Denle en like Si les gustó Suscribanse Comenten Que eso es importante Y Adiós